Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlux32 Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en mi serie de... Bueno, en nuestra serie De Deltacraft y hoy estoy Bueno, básicamente con Vicecrack Que me ha ayudado a farmear todos estos recursos Que vais a estar viendo aquí, vale, los hemos estado Farmeando en directo, vale Básicamente hemos estado Farmeando todo esto, me hice listo Porque básicamente, digamos que Le he dicho que venga para la intro, así que Le voy a decir que sí Y pues nada Él me ha ayudado A farmear toda la madera, vale El hilo lo ha farmeado absolutamente todo él Así que muchísimas gracias a Vicecrack Quedo bien, aún no he terminado Hijo mío, aún no he terminado Hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser construir la granja De esmeraldas que me la pidió Ronin Y básicamente lo que vamos a estar Haciendo va a ser eso Y si me permitís lo que vamos a hacer, antes de nada Va a ser enseñaros una pequeña zona que me dejé en el anterior Vídeo, vale, que representó que estaba enseñando la base Que me lo dijeron Me lo dijeron Ronin y Zarzik De acuerdo, que me dejé esa pequeña zona Y es básicamente Wait, espérate, espérate, espérate Atentos, eh, atentos 3, 2, 1 No, 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 no No, por favor, no, por favor Lo he hecho sin querer, lo he hecho sin querer Lo he hecho sin querer, lo he hecho sin querer Tío, qué asco de poderes, por favor Qué puta mierda poderes, tío Qué coño es esto No, se voy a morir Oh, no, por favor Está maravilloso Pues nada Estamos aquí, gente En el trading hall Ese trading hall la verdad es que está súper bien decorado La verdad me mola mucho Como me ha gastado un bloque de nederita Así que me lo voy a llevar Entonces Nada, esto es un poquito el trading hall Como estamos viendo aquí full Entonces están zombificados Tenemos aquí los clérigos Tenemos por ahí unos cuantos libreros Vale Aquí tenemos los composteres, vale Los campesinos Los, como queráis llamarles Los flechings Ni tan mal Y pues eso, los libreros Los libreros creo que no están terminados Sí que lo están Sí que lo están Ah, bueno Pues faltan campesinos y tal Falta alguno que otro Y está súper bien este trading hall Que han hecho aquí, sinceramente Ya estáis viendo la decoración Aquí con cofres Que bueno, no hay nada Pero bueno Tampoco pasa nada Y como estamos viendo Hay todo esto Como estamos viendo Está este camino Vale Que básicamente Si lo seguimos Nos lleva tal que aquí Vale Lo cual es un lugar Hiper misterioso Bueno, aquí es donde zombificamos Básicamente a los aldeanos Vale Aquí es donde el aldeano Es zombificado por este tío Que se llama Tres puntitos Un hombre bastante mono Y los aldeanos Vienen de esa granja Diréis ¿Tenéis dos granjas de aldeano? Efectivamente Tenemos dos granjas de aldeano Vale Y básicamente vienen de aquí Como vemos Esto está súper bien decorado Así que está todo Muy bonito Me gusta mucho Bueno, esto se podía quitar La verdad Pero supongo que es para tener acceso Esto No sé quién lo ha hecho Pero le gustan mucho los endamios Y los sabe usar muy bien La verdad Muy correctamente Y tal O sea que ni tan mal Pues esta sería la granja Y pues de aquí es de donde saldrían Todos los aldeanos Lo cual mola bastante Sinceramente Mola bastante como se lo han montado Y pues nada Hoy vamos a contribuir un poquito Vale Vamos a contribuir un poquito A todo lo que han hecho Y vamos a hacer La granja de esmeraldas Gente Así que let's go Pues estaba a punto de llegar A la zona para hacer la granja Y me he encontrado esto Vale Que lo han cambiado Va a ser Ronin Silas Zarsic Y Edlook02 Pues nada Esto lo dice Vice Y he encontrado este cartel Que la verdad es que Este tío es el puto amo Prometo que no lo he escrito yo No he sido yo el que lo ha puesto Muchísimas gracias Vice Dío Supongo que habrá sido tú O habrá sido Ronin Yo creo que ha sido Ronin Y tienes toda la razón Tienes toda la razón La verdad es que La verdad es que sí No tengo nada que discutir En cuanto a este tema Muchísimas gracias Muy bien Pues ya estaríamos aquí En la zona del Outpost Vale Y esta zona ya la habréis visto En directo Así que tampoco es que me vaya a matar A verla Que por cierto Si estáis interesados En verme en directo Simplemente debéis Suscribiros Y activar la campanita Para aseguraros De cada vez que estoy en directo O también podéis entrar Al servidor de Discord Que ahí avisa automáticamente Entonces nada Vamos a coger un poquito El staff Y lo primero que vamos a coger Va a ser el panel de cristal Vale Vamos a coger unos paneles de cristal Y lo que haríamos ahora Sería colocar Esto full paneles de cristal Uniríamos estos puntos Y hasta tenerlo todo Absolutamente rellenado Y ahora Lo que haríamos Sería básicamente Esperar a que se spawnee Algún mob ¿De acuerdo? Así que nada Ahora simplemente Lo único que nos hace falta Es esperar Ah Ya se ha generado una patrulla Vaya Iba a hacer timelapse Pero es que ya se ha generado Una patrulla What the fuck Hostia No pensaba que iba a ser tan rápido La verdad Vale Así que nada Digamos Agra Agra Lo que ha apostado Agra 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 Gracias. 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 Colocamos tres raíles, rompemos los extremos, colocamos dos bloques, colocamos una vagoneta con embudo aquí, rompemos este raíl y lo empujamos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora la vagoneta. Cualquier cosa que le tire, en cualquier punto, o que se la tire aquí, la va a coger. Cerramos esto, volvemos a colocar el cofre doble y ahora pasaríamos a construir el Trident Killer. Pues ahora lo que haríamos sería colocar los pistones, que sería tal que así, colocamos aquí los bloques base, ponemos aquí un dispensador en cada esquina, un observador apuntando hacia cada uno de estos dispensadores, pueden ser también soltadores si queremos. Terminamos esta zona con bloques sólidos, tal que así. Ahora lo que hay que hacer es disparar solamente un tridente, muy importante, y terminaremos colocando como un pequeño anillo que rodee todo esto, quedando tal que así. Precioso, la verdad. Y para terminar colocaríamos una palanca, que lo que haría sería activar y desactivar esto. Muy bien, pequeño detalle. El bloque base debe estar encima de los pistones, ¿de acuerdo? Porque si no, esto básicamente no funciona. Y ahora sí que sí, ya podemos hacer esto así. Como estamos viendo, funciona correctamente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues para hacer que estos mobs caigan directamente al Trident Killer, lo que haremos será colocar un muro por aquí, otro más por aquí, hacer otro más por aquí. Colocar esto tal que así, esto tal que así, esto tal que... Rompemos esto, hacemos esto tal que así. Rellenamos estas dos esquinas por si acaso. Podemos ya sí que sí romper esto. Y en la zona de spawneo colocamos un bloque aquí, ¿vale? Muy bien. Muy bien, pues ahora lo que haríamos sería colocar una antorcha aquí, para evitar que spawnee ningún tipo de zombie ni creeper. Y ahora lo que haremos será cubrirlo todo, absolutamente todo, de hojas, ¿vale? Para eso, lo más cómodo yo creo que va a ser quitar estas vallas. Y ahora sí que sí, lo llenaríamos todo, lo llenaríamos todo, absolutamente todo, de hojas. Muy bien, pues como estáis viendo, ya lo he recubierto todo, absolutamente todo, de hojas, ¿vale? Para el que se esté preguntando, oye, ¿y por qué coño hacemos esto? Vaya puta mierda. Básicamente para que no spawneen lo que vendrían a ser las raids aquí, ¿vale? He colocado unas antorchas para que no spawneen tampoco creepers ni nada. Entonces las raids no pueden spawnear en hojas, ¿vale? Ni en scaffoldings, así que vamos a usar estos dos bloques para construir, ¿vale? Muy importante usar estos dos bloques para construir. Pues nada, he hecho esta subida así con scaffoldings, la verdad que es súper cómoda, ¿vale? Ya sabéis que los scaffoldings, pues nada, son así. Y nada, esta zona no hace falta cubrirla, ¿vale? Porque no va a llegar la zona de spawneo, pero esta sí, ¿vale? Es muy importante hacer esto. Muy bien, pues ahora lo que haremos será coger el centro, ¿vale? Este centro de loadpust, vamos a colocar un scaffolding y lo que vamos a hacer va a ser bajar. Bajar a la zona donde tendríamos el tried and killer, ¿vale? Coger la coordenada que sería 76 y subirle el número 34. Entonces básicamente lo que vamos a hacer va a ser romper esto por aquí. Vamos a ver que estamos en la capa 80, así que lo que vamos a hacer va a ser subir. Y para hacer la primera zona, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser, si estamos en la capa 80, vamos a subir 24 bloques. Por lo cual terminaríamos en la 104. Aquí haríamos la primera pequeña base. Y para hacer la segunda plataforma, la segunda más pequeña, lo que cogeremos será esta capa que sería 76. Y lo que haremos será sumarle 38. Ok, Google, 76 más 38. La respuesta es 114. De puta madre. Soy retrasado, eso es lo que soy. Bueno, pues finalmente estoy con vida. Y pues nada, estamos ahora en la segunda plataforma que hemos hecho, ¿vale? Apuntando hacia el norte, como estáis viendo. Y lo que vamos a hacer ahora básicamente va a ser colocar cuatro bloques así, cuatro bloques así, tres bloques así, ¿vale? Ahora lo que vamos a coger va a ser lo que vendría a ser un bloque de soporte, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a colocar un bloque de soporte, porque lo que vamos a hacer va a ser esto tal que así vamos a bajar con agua, ¿vale? Vamos a coger escaleras. Y lo que vamos a hacer, ojito, ojito que no se nos lie porque aquí ya se nos ha liado, ya se nos ha liado. Soy retrasado, yo lo digo en plan de verdad, soy absolutamente gilipollas. Pues eso, colocamos el agua, bajamos rápido y colocamos esto una escalera tal que así, ¿de acuerdo? Rápido subimos, por favor. Vale, ¿veis? Rompemos este bloque, va a quedar esto tal que así. Cogemos un dispensador, hacemos que el dispensador apunte hacia allí, lo cual sería mediante un bloque base. Cogeríamos embudos, colocaríamos un embudo aquí, otro aquí y otro así. Muy bien, pues ahora lo que haremos sería colocar un 2x2 de hojas tal que así. Rodearíamos esto con un pequeño aro, ¿vale? Así, yo que sé, simple, no tiene que ser demasiado currado, ¿vale? Hacemos esto de que así. Dejamos este área libre porque lo que vamos a hacer va a ser coger aquí un par de raíles. Perfecto, rompemos los raíles, ahí estamos, colocamos aquí una vagoneta con embudo, no sin antes colocar estos bloques. Cogemos la vagoneta con embudo, la colocamos aquí, rompemos esto, empujamos la vagoneta con embudo. Tenemos otro Trident Killer, cogemos esto y lo tapamos. Si ahora me pongo esta configuración, espérate un momento. Si yo me pongo las hojas llamativas, vamos a estar comprobando cómo, pues esto, básicamente, chupa los ítems, ¿vale? Y, básicamente, terminan aquí. Bueno, pues ahora lo que haríamos, básicamente, sería colocar aquí un pistón, aquí otro pistón, aquí otro pistón, aquí otro pistón, aquí un bloquecito de cristal. Colocaríamos aquí, simplemente, bloques base, ¿vale? Perfecto. En todos lados, menos aquí, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que haríamos sería hacer esto tal que así, pam, pam. Y colocaríamos un observador, no sé si voy a poder colocarlo tal que así, fuck. Colocaríamos un observador, para eso tendríamos que bajar un poquito más, ¿vale? Un observador que esté mirando hacia abajo. Ahí estaríamos, ¿de acuerdo? Quitamos esto. Tendríamos esto tal que así. Colocamos un polvo de redstone tal que aquí. Pues, básicamente, ahora, lo que haríamos sería colocar un repeater tal que aquí. Coger los dispensadores, colocar uno en cada esquina, como hemos hecho anteriormente. Hacemos así y hacemos así. Ahora, lo que haríamos sería coger lo que vendría a ser los observadores. Los colocaríamos tal que apuntando hacia los dispensadores. Ahí estaríamos. Aquí colocaríamos uno apuntando hacia el repeater. Colocamos un bloque de base, ¿de acuerdo? Hacemos esto tal que así y tal que así. Y ya tendríamos un poquito el trident killer hecho. Muy bien, pues ahora es muy, muy importante, vaya. Justo por shiftear me he bajado. Bueno, pues ahora es muy importante, ¿vale? Muy, pero que muy importante rellenar esta zona, ¿vale? ¿A qué me refiero con rellenar? Bueno, los ravagers se pueden escapar, ¿vale? Por lo cual nosotros hemos de evitar eso a toda costa, ¿vale? Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, básicamente, colocando bloques por estos lados, ¿vale? Hacemos esto tal que así, perfecto, hacemos esto tal que así, muy bien. Y una vez tengamos esto, pues lo rellenamos absolutamente todo de bloques para evitar que en ningún momento se nos escape un ravager, ¿vale? Que para nada nos interesa, ¿vale? Os lo puedo asegurar que no nos interesa para nada. Muy bien, pues yo ya lo tendría todo cubierto, ¿vale? Lo he cubierto así. Esto si me permitís, la verdad es que o hago así, o pues lo voy a dejar así, ¿por qué no? Muy bien, y ahora a partir de este bloque de cristal lo que vamos a hacer va a ser contar tres bloques, ¿vale? Uno, dos y tres y volver a rellenarlo absolutamente todo otra vez. Muy bien, pues ya estaría todo rellenado, ¿vale? Como estamos observando, todos los lados también. Y ahora lo que haremos será básicamente, yo recomiendo romper ahora, aprovechar, romper el cristal ahora, ¿vale? Coger el tridente, colocarlo, ¿vale? Muy bien, una vez lo tenemos ya sí que sí colocado, lo que vamos a hacer va a ser coger el cristal, colocarlo otra vez. Colocar un bloque aquí, colocar el cristal y volver a rellenar toda esta zona otra vez, ¿de acuerdo? Quedando esto tal que así y al final lo que vamos a hacer va a ser colocar una palanca aquí que lo que va a hacer va a ser activar esto, ¿vale? Como estamos viendo, ahí estaría. Muy bien, pues ahora lo que haremos será colocar unos dos bloques sólidos tal que aquí. Colocaremos cuatro de hojas así. Colocaremos un bote aquí, otro bote aquí. Y ahora lo que haríamos sería hacer un pequeño aro con hojas, ¿vale? Tal que así, perfecto. Hacemos ahora esto tal que así. Colocaríamos cuatro hojas más, tal que así. Uno, dos, tres, cuatro. Cogemos otros dos barcos más y los colocaríamos tal que aquí. Esto es básicamente para que los vexes no actúen, ¿vale? Los evokers a veces generan vexes y pues para evitar que haya ningún problema con ellos, pues hacemos esto tal que así. Y ahora básicamente lo que vamos a hacer va a ser subir 11 bloques, ¿vale? A partir de lo que vendría a ser aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Pues ahora lo que haremos será básicamente alargar estos seis bloques a cada lado. Y muy bien, pues ahora básicamente lo que haríamos sería rodear esto con hojas, ¿de acuerdo? Ahora lo que haríamos sería colocar otro anillo más de hojas. Lo que haremos ahora será romper estos tres bloques y estos otros tres bloques, rompiendo esto un poquito a la esquina. Y lo rellenaremos de hojas y esto en cada una de las esquinas. Ok, pues ahora lo que haríamos sería colocar un muro, ¿vale? De cuatro de altura, ¿vale? Tal que así, con pues lo que vendría a ser este bloque base, ¿vale? Rellenaríamos esto, colocaríamos una hoja en cada una de las esquinas, ¿vale? El muro, una vez lo tengamos construido, lo vamos a rellenar, ¿vale? Por la parte de arriba con hojas también, ¿vale? Que esto lo voy a hacer luego. Estoy esperando a que Vice me las traiga, así que muchísimas gracias, Vice. Y pues nada, os voy a dejar con un pequeño timelapse, ¿por qué no? Muy bien, pues vamos a añadir un poco la fila de hojas a este muro. Vamos a subir esto un poquito de altura y vamos a colocar aquí cuatro bloques de hojas. Perfecto. Y pues ahora lo que voy a hacer va a ser poner por aquí, como estáis viendo, ¿vale? Cuerda, ¿vale? Esta cuerda básicamente de lo que sirve es para evitar que se queme en ningún momento las hojas, ¿vale? Así que vamos a colocar cuerda por el interior y por el exterior y también por encima, ¿vale? Por encima de las hojas. Así que nada, os dejo con un timelapse, gente. Y ahora lo que haremos va a ser colocar básicamente aquí unos botones, ¿vale? Coger el agua que hemos cogido antes y poner aquí uno de agua, otro de agua. Vamos a saltarnos básicamente este bloque, lo vamos a evitar, ¿vale? A toda costa, no podemos colocar agua aquí, es... o sea, no podemos, ¿vale? Tiene que ser norma de oro, ¿vale? Ya que si no, pues generamos agua infinita y se nos lía por completo, ¿vale? Y ahora básicamente pues lo que vamos a hacer va a ser hacer esto en todas las esquinas, ¿vale? Perfecto, hacemos esto de que sí. Recordemos, aquí, aquí no colocamos nada. Perfecto, hacemos esto de que así y lo haremos en todos los lados. Muy bien, pues básicamente para evitar que se nos congele, ¿vale? Como está sucediendo ahora mismo, lo que vamos a hacer va a ser colocar señales, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo. Ojo, gente, ha venido vice. Está ya a punto de terminar y ha venido a darme... ¡Buah! Cinco stacks de esmeraldas, velocidad de almas dos, protección cuatro, ¡buah! Con todo, reparación, velocidad de almas tres y de todo. Ah, saca la armadura solamente. Ah, pues muchísimas gracias, vice. Muchísimas gracias por la armadura, la voy a hacer full netherite a la mínima que pueda. Así que muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, se lo he pedido... Bueno, me ha dicho, ¿quieres que la farme? Y le he dicho, vale, va, farmeámela. Y... Y pues nada, ahora la voy a poder usar, ¿vale? La voy a hacer full netherite y ya tendremos esta armadura hecha. Muy bien, pues ahora lo que haríamos sería coger uno, dos, tres, bajar un bloque, colocar esto así, colocar aquí una cama. Y traeríamos aquí un aldeano, ¿vale? Básicamente vamos a coger hojas. ¡Yepa! No las tengo. Cogemos hojas, rodeamos todo esto tal que así. Muy importante, muy importante para que no se nos spawne aquí la raid. Y lo que haríamos sería traer el aldeano aquí, ¿vale? Esto va a ser una locura, lo sé. Pero tengo que subirlo, así que nada. ¡Ojo! Ojo que vice me ha traído aquí bien, me ha traído el bloque de llama. Y viceadomicidio.es Vale, pues ya tendríamos esto. Entonces ya se lo damos a este. Se lo debería haber dado una vez ya lo tengo arriba, pero bueno. Bueno, el bloque de magma lo que hace es chupar. Necesita o no traerme. Bueno, voy yo a por ellas, da igual. Vamos a tratar exactamente lo mismo. Muy bien, pues le voy a quitar esto. Le voy a quitar la barca ya. Voy a preguntar... Voy a decir que no duerman. Y vamos a meter el aldeano. Bueno, gente, le he pedido a vice que vaya por algas. Y de mientras he dicho, pues, ¿y si relleno esto con hojas? Así que nada, esto es lo que voy a hacer, ¿vale? Vamos a colocar por aquí hojas, ¿de acuerdo? Para evitar ya, sí que sí, al 100% que se spawnee absolutamente nada, ¿vale? Hacemos así, perfecto. Colocamos aquí hojas también. Que no falten, que no sea por hojas, hombre. Que no sea por hojas, con lo baratas que son, tío. Me va a venir aquí un par de hojas, ¿sabes? Sí, hombre, sí. Hacemos así y rellenamos todo esto, perfecto. Perfecto, maravilloso. Hacemos esto de aquí así, pam, pam. Y colocamos aquí más hojas. Rellenamos esto. Muy bien, muy bien, maravilloso. Pues vamos a hacer esto tal que así. ¿Dónde está mi hacha? Bueno, es que acabo de morir. Así que la habré perdido por ahí. Ahora la pillo. Acabo de morir, o sea que no se habrá despawneado ni nada. Pero bueno, vale, ya tendríamos un poquito esto, ¿vale? Muy bien, pues lo que voy a hacer ahora va a ser colocar hilo, ¿vale? Como vemos se está generando aquí capas de nieve. Y tengo miedo de que pueda llegar a generarse nieve como tal, bloque de nieve. Y no sé si encima del bloque de nieve se pueden spawnear mobs, que supongo que sí, ¿sabes? Así que para evitar eso pues vamos a colocar hilo. Y así no se pueden ni quemar las hojas, ¿vale? Así que nada, perfecto. Bueno, Vice ya se va. Me ha ayudado con esto, ¿vale? Me ha traído las alcas y al final hemos podido hacerlo, ¿vale? Vice ya se tiene que ir, así que muchísimas gracias a Vicecrack por haberme estado ayudando. Así que nada, ahora lo que voy a intentar hacer va a ser empujar el aldeano, tío. No sé cómo lo voy a hacer. Va a ser un poco imposible empujar a este gordo. Pero bueno, a ver si podemos empujarlo. Vale, lo empujamos. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya casi lo tenemos. Vale. Ahora solo... Lo único que pasa ahora es que, ojo, que la dirección es la mala. Hacemos así, rompemos esto. Empujamos el aldeano y para arriba. Vale, perfecto, perfecto. El aldeano va para arriba. Tengo hojas, tengo 32 hojas. Estamos yendo ambos para arriba. Vale, vale. El aldeano se mueve, se va para la cama. Ojito, ¿se duerme? Dime que se duerme, porfa. Duérmete. Duérmete que es tarde. Ponte a dormir, por favor. Vale, tengo que romper absolutamente todas las camas, ¿no? ¿Qué pasa? Duerme. A saber por qué no quiere dormir, tío. Pues nada, lo voy a encerrar igual. Estoy por meterlo en un puto bote, literal. No, 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 no. 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 Se ha muerto. Segundo intento. Bueno, empezamos bien. Ojo, se ha dormido, se ha dormido. What the fuck, porque esta vez sí. Vale, vale, vale. Pues nada, nada. Vamos, vamos, vamos. Ojo, ojo. Nadie me pensé que iba a tener que hacer la mil y una. Rompemos esto. Ah, tengo las etiquetas. Sí. Me faltan... En serio me faltan cosas. Ah, fuck, qué relleno. Bueno, da igual, porque estos son hojas. No se puede spawnear nada aquí. Vale. Perfecto. Hacemos así. Hacemos así. Vale, pues ahora hay que tapar esto. Pues sí, señor, gente. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vámonos. Ya lo tenemos. Bueno, gente, pues como todos los ítems van a caer aquí, lo que he pensado en hacer ha sido básicamente hacer así, ¿vale? E ir subiendo. Y ya está. No me voy a complicar ya tampoco demasiado más. Ya llevo prácticamente cuatro horas, o sea que hago así, perfecto. Hago así el almacén y ya estaría más o menos. Ahora subo las tolvas. Hay almacén de sobras, yo creo, ¿vale? Los ítems recordemos que caen todos en el mismo lugar. Y, pues nada, yo creo que con este almacén tendríamos más que suficiente. Al menos durante un tiempo. Esto evidentemente, pues yo que sé. Se va a llenar si alguno de mis miembros, bueno, miembros de mi equipo quieren hacerlo mediante lo que vendría a ser separación de ítems y tal, pues adelante, ¿vale? Yo a lo mejor lo hago en un futuro, no sé. Pero bueno, ahora ya estoy cansado. Son las cuatro de la mañana ya. O sea que ya llevo un buen rato dándole. Así que nada, estoy ya cansado. Y yo creo que hemos terminado ya, así que sí, la granja ya por fin. Yo creo que ya la hemos terminado. Estoy bastante, es que de hecho quiero parar porque estoy muy bajo de recursos. En plan, me quedan cuatro fuegos artificiales. Catorce zanahorias y es como, bueno, para lo que voy a hacer, que es literalmente un almacén súper genérico y no aporta nada al vídeo, pues lo dejo aquí, ¿vale? Entonces, vale, vamos a hacer esto tal que así. Subimos. Muy bien, pues ahora simplemente lo que habría que hacer creo que es bajar. Y para hacer funcionar la granja, voy a pedirle ayuda a Vice, que suba, que suba, que suba. Necesitamos que los dos subamos y a ver si se genera una raid o algo así. Porque en teoría la zona FK, no sé si tengo entendida que es esta, la zona FK para las raids. Así que a ver qué es lo que sucede, ¿no? A lo mejor se inician raids o no. Bueno, gente. Bueno, gente. Es el momento de la verdad. Momento de comprobar si esto funciona. Si aquí hay experiencia, esto funciona, gente. Sí señor, sí señor, si esto funciona perfecto. Y ahora simplemente es, nada, que esto se vaya spawneando hasta que se genere una raid, ¿vale? Hasta que salga uno de estos con raid y ya está. Esto funciona a la perfección. Así que estoy muy contento. Sinceramente, estoy muy, muy contento. Ya tenemos la granja tal que aquí. Y pues nada, seguramente mañana cuando me despierte, pues me voy a quedar a FK unas cuantas horitas. O todo lo que pueda, vaya. Hasta que me muera. Pero bueno, voy a estar, seguro que voy a estar un montón de tiempo a FK. Seguramente cuando me vaya a dormir voy a poner esto a FK. Así que nada, voy a despedir el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen me gusta. Son las 4 de la mañana, 4 y 20 ya. Y ahora me voy a poner a editarlo, ¿sabes? Así que nada, espero que eso es todo. Nos vemos en la próxima, gente. Chao. 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 Chao.